Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Paola Gutiérrez, soy coordinadora de adopciones aquí en Nazca y esta semana tenemos a esta niña que se llama Atina. Atina es una perrita de tres años aproximadamente de edad, es una perra de energía tranquila, así que si tú buscas como un perrito que puedas estar tirado en la tele y apapacharlo mucho, es la mejor opción. Es una perra sumamente cariñosa, sumamente inteligente y a ella la rescatamos hace un par de meses en una comunidad de coroneo, ya que ella y sus hermanitas se encontraban en pésimas condiciones, incluso ella tiene un problema en su dentadura porque no le daban de comer y comía piedras. Y ahorita les estamos dando como esa chance de una segunda oportunidad de volver a creer en los humanos, volver a darse cuenta que realmente se merecen una vida digna y ser amados. Entonces bueno, está aquí para que la conozcan. Nosotros nos encontramos a 5 Minutos de Santa Rosa Jauregui, nos pueden encontrar en redes sociales como Nazca. Estamos en Facebook e Instagram, pueden agendar su cita para venir a conocer a su nuevo mejor amigo e integrante de familia con todo el gusto. ¡Gracias!